Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a ver nuestros titulares. Una caleta con explosivos fue hallada por el Ejército Nacional en Arauquita. Pretendían realizar una serie de atentados terroristas. Empresas de transporte de Arauca no despacharon sus vehículos por temor. Las pérdidas son millonarias para la terminal. Gobernador de Arauca exige que la presencia de las autoridades de Arauca sean permanente. Invitó a los gremios a continuar con su labor diaria. Ejército ofreció a sus hombres para realizar las caravanas escoltadas para los transportadores. También ubicaron un pelotón para la seguridad de los comerciantes. Gaula de la Policía logró la captura de dos disidentes de la FARC cuando extorsionaban a un comerciante. Los guerrilleros fueron enviados a la cárcel. La Administración Municipal sigue con la construcción del Plan de Desarrollo en el Municipio Capital. El próximo fin de semana se realizarán en los corregimientos. Diputada de Arauca, Mercedes Rincón, acompaña a la construcción del Plan de Desarrollo Municipal. Diputados deben articular el Plan Municipal y el Departamental. El Congreso de la República condecoró al escritor araucano Jorgenel Navea. Dos araucanos han sido condecorados en los últimos meses por el Congreso. Ejército Nacional hay a caleta con gran cantidad de explosivos que iban a ser utilizados para cometer atentados terroristas durante el fin de semana. También realiza sobrevuelos en las diferentes carreteras del departamento. Tropas del Ejército Nacional incautaron una caleta con gran cantidad de explosivos en el área rural del municipio de Arauquita. Los técnicos antiexplosivos del Ejército desactivaron mediante carga controlada los artefactos. En las últimas horas hemos hecho varias operaciones. Dentro de esas operaciones se ha logrado en el área rural del municipio de Arauquita encontrar un depósito ilegal con abundante material de explosivos, entre ellos municiones para morteros, granadas, hechizas y una cantidad de material que nos evita los atentados terroristas. También logramos destruir allí unas rampas de lanzamiento con balones bomba, que era un área que tenían preparadas estas estructuras para atentar contra la infraestructura y también contra la población civil y las tropas. Esto hace parte de la ofensiva que desarrollamos en el departamento de Arauca. Nuestras tropas están desplegadas, trabajando siempre por la seguridad de todos los araucanos. Al parecer la guerrilla del ELN pretendía realizar una serie de atentados terroristas con estos explosivos. Esa ha sido siempre la intención de estas estructuras, atentar contra la fuerza pública, atentar contra las comunidades, contra la infraestructura y por eso estamos desplegados. Estamos trabajando de la mano todas las instituciones. Hemos establecido un puesto de mando unificado. Hemos unificado los esfuerzos en todas las fuerzas militares y la policía y estamos trabajando en ese despliegue para garantizarle a los ciudadanos de Araucanos, a los ciudadanos del Casanare, del Bichay de Guainía, su seguridad y la libertad en ejercer sus derechos. El comandante de la 8ª División del Ejército Nacional, General Luis Emilio Cardoso, manifestó que los explosivos pertenecían al ELN. Bueno, en esa zona del Inque, el Frente Domingo Lain Sáenz, la Comisión Camilo Cienfuegos. El alto oficial aseguró que el comercio en la capital araucana tiene sus puertas abiertas. Bueno, hemos visto que el comercio en la ciudad capital está funcionando, en su mayoría. Sí hay una disminución en el movimiento por las vías, es claro que ha habido una disminución. Hay una disminución, pero pues estamos dando la tranquilidad a la población de que estamos haciendo una presencia tanto en los cascos urbanos como en las áreas rurales para que puedan ejercer libremente su movilidad. Las tropas del Ejército estarán en el sector comercio para garantizarle la seguridad a este gremio. Vamos a estar con ellos, vamos a darles el respaldo y la seguridad que necesitan para ejercer libremente sus derechos. Las diferentes vías del Departamento de Arauca se encuentran aseguradas por los miembros del Ejército para que los viajeros puedan movilizarse. Las vías están aseguradas, tenemos unos puntos de control en áreas críticas que hemos establecido y estamos haciendo un monitoreo con la capacidad aérea. Ha habido sobrevuelo de aeronaves, nuestros drones y estamos haciendo el esfuerzo con las capacidades que tenemos para poder tener seguridad y cobertura en esos ejes viales del Departamento. En los diferentes ejes viales ha disminuido el flujo de vehículos. Sí, ha disminuido, tenemos que decir que ha disminuido el flujo de vehículos. Cada uno es libre de tomar sus decisiones, pero nosotros estamos ahí siempre dándole la garantía a las personas que tomen la decisión de movilizarse. Las fuerzas militares y policial siguen sobrevolando los ejes viales del Departamento de Arauca para garantizar la seguridad. Las empresas de transportadores del Departamento de Arauca no despacharon sus vehículos por temor al paro del ELN. Las pérdidas son incalculables para la administración de la terminal. Vacías amanecieron las instalaciones de la terminal de transporte de la capital araucana. Las empresas de transporte por temor de represalias por parte de la guerrilla del ELN no despacharon sus vehículos. Debido a las amenazas que los grupos al margen de la ley dictaron para el Departamento de Arauca y no solamente para el Departamento de Arauca y no para otros departamentos, pues está restringida la movilidad sobre las vías nacionales. Entonces, a estar restringida, pues prácticamente los terminales no pueden despachar por la misma situación. ¿Y qué han dicho las empresas? Pues las empresas se cohiben de enviar sus vehículos porque ponen en riesgo tanto su vida como su patrimonio. El gerente de la terminal de transporte de Arauca, Marlon Valois, manifestó que las empresas no despacharon sus vehículos en el día de hoy. Ninguna empresa entró en operación por la misma situación. Según las empresas de transporte de Arauca, que hasta que no se levante el paro armado por parte del ELN no reactivarán nuevamente sus rutas. Después de que pasen los tres días que prácticamente han determinado para ese paro, pues ya las empresas entran a operar en normalidad desde la terminal. Uno de los más afectados es la terminal de transporte por las pérdidas que le genera el paro armado del ELN. Son pérdidas grandiosas en la cual afecta todo el sistema, que son las empresas, los centros comerciales que están ahí, en la misma terminal, en los despachos de sus vehículos, porque por cada despacho de vehículos pues tenemos unos ingresos tanto como prueba de alcoholimetría como despacho de vehículos, entonces esos ingresos se ven bastante afectados. Por el momento no se han cuantificado las pérdidas del día de hoy para la terminal de transporte. No hemos estimado las pérdidas, no hemos estimado las pérdidas, pero sí son cuantiosas pérdidas, pues porque todo está paralizado prácticamente, la movilidad está paralizada y el terminal se mueve debido al servicio público interdepartamental, intermunicipal. Hasta el día lunes, nuevamente las empresas de transporte retomarán sus rutas en el departamento de Arauca. Gobernador de Arauca solicitó que los patrullajes del Ejército Nacional y la Policía se mantengan permanentes, no solo por el paro armado. También invitó a los gremios a seguir con su trabajo cotidiano. El gobernador del departamento de Arauca realizó un consejo de seguridad extraordinario ampliado donde participaron los comerciantes y los transportadores con el fin que la Fuerza Pública les ofrece las garantías durante el paro armado. Tenemos un anuncio durante el fin de semana de un paro armado en todo el país y por supuesto Arauca no es ajeno a ello. A raíz de eso, gracias a nuestra Policía Nacional, a nuestro Ejército Nacional, se convocó a los transportadores, a los comerciantes con la intención de darle la tranquilidad a nuestros transportadores o a toda nuestra sociedad civil, darle la tranquilidad de que puedan seguir desarrollando sus actividades completamente normal. Es por eso que sean ellos quienes puedan dar información sobre las estrategias que se tienen contemplado durante el fin de semana. El primer mandatario de los araucanos invitó a los habitantes de Arauca para que sigan con sus labores cotidianas. Yo sí quiero aprovechar para invitar a nuestros habitantes del departamento de Arauca a que sigamos desarrollando nuestras actividades normales. No debemos nosotros darle pie a estos actos violentos de nuestro departamento. Por eso una de las formas de rechazar esto es seguir haciendo nuestras actividades. Es por eso que quiero aprovechar los medios de comunicación para invitarlos a que sigamos también desarrollando. Se presentó un hecho en el municipio de Puerto Rondón. Rechazamos estas acciones violentas, pero decirle que nuestra fuerza pública está con todo un despliegue durante el fin de semana en todo el departamento de Arauca y en todas las vías. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, le solicitó al Ejército y Policía que la seguridad no solo sea por el fin de semana, sino permanente. Le he solicitado en el Consejo de Seguridad que no solo sea por el fin de semana, sino que sea de manera permanente, que nuestra población civil se sienta tranquilo. Cada vez que vemos un informado en la calle, nosotros nos sentimos tranquilos. En el comando del departamento de policía de Arauca fue ubicado un puesto de mando unificado para monitorear las 24 horas los siete municipios del departamento de Arauca. Ejército Nacional ofreció las caravanas escoltadas para los transportadores durante el paro armado. También patrullan las 24 horas en los cascos urbanos de cada uno de los siete municipios del departamento de Arauca. El Ejército Nacional confirmó que si las empresas transportadoras del departamento de Arauca necesitan desplazarse con caravanas escoltadas, sus hombres están disponibles para hacerlo. Le ofrecí en la rueda de prensa anterior que si era necesario escoltarlo a petición de los comerciantes, de los transportadores, total disposición de nuestras fuerzas para hacerlo. Igualmente quiero decir a los comerciantes de acá de Arauca, que he traído unas tropas específicamente para eso, para que estén dándole vuelta aquí al comercio y que hablarán con todos los comerciantes desde las cinco de la mañana, momento en que abren el comercio, hasta la hora que ellos cierren. Van a estar los soldados ahí presentes hablando con el comercio para no dejarnos intimidar. De tal manera que, nuevamente reitero, total disposición, o sea, que no, que si cierran el comercio que no sea por culpa nuestra, sino que aquí estamos totalmente comprometidos nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón General, Arnulfo Traslaviña, manifestó que hasta el momento ninguna solicitud ha llegado por parte de las empresas. Nadie ha solicitado las caravanas, escolta de las caravanas hasta el momento, pero reitero, total disposición, tenemos los grupos meteoros disponibles para eso. Entre la Policía y el Ejército Nacional, ubicaron puestos de control durante las 24 horas para garantizar la seguridad en el transporte urbano. También hemos dispuesto con nuestra Policía Nacional unos puestos de control las 24 horas aquí en el área urbana de Arauca, totalmente disponibles para brindar la mayor seguridad a este gremio de taxistas que ha manifestado que van a seguir trabajando de manera normal. El alto oficial señaló que muchos hombres del Ejército están ubicados en las diferentes áreas urbanas de los municipios. Son muchos, verdad que son miles de soldados que están dispuestos en las vías y en todas las áreas urbanas de nuestros municipios están las tropas. Haciendo este mismo ejercicio que estoy viendo aquí, cada comandante regional con el alcalde está totalmente dispuesto para poder garantizar la seguridad en las áreas urbanas, especialmente a nuestros comerciantes. Las tropas del Ejército y miembros de la Policía Nacional estarán en los cascos urbanos para garantizar la seguridad. En todos están disponibles bastantes tropas y bastante Policía Nacional para eso. Garantizarlo al 100% no lo puedo decir, pero sí hay un gran número de hombres disponibles allá para ejercer los controles y evitar que se hagan actos terroristas. Los miembros del Ejército Nacional patrullan las diferentes vías de la ciudad con el fin de garantizar la seguridad a los comerciantes y transportadores. Vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos más con nuestro noticiero La Lupa Araucana. Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaic. Este 21 y 22 de marzo en la capital araucana. Viviremos el Zumbaic Arauca 2020. Ruta llano adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy. Trece millones de pesos a repartir. Se premian los cinco primeros puestos de cada categoría. Instrucciones abiertas en los puntos autorizados. Mayor información en el 317-680-4286. 317-811-6813. Y en nuestras redes sociales. Zumbaic Arauca 2020. Ruta llano adentro. Es para vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Se ha prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la Gente y para la Gente. GAULA de la Policía Nacional logró la captura de dos extorsionistas de las disidencias de la ASFAR en el municipio de Tame. Arauca es un departamento que por temor no denuncian las extorsiones. La Policía Nacional. El GAULA de la Policía Nacional logró la captura en flagancia de dos milicianos de las disidencias de la FARC cuando extorsionaban a comerciantes en el municipio de Tame. La Policía Nacional a través del GAULA tiene la oportunidad en un trabajo de investigación criminal e inteligencia después de varios meses, durante unos seguimientos, durante una actividad también de inteligencia electrónica, para identificar una estructura de apoyo al GAULA residual 10, especialmente en cabeza de Alia Ferley, quien había ordenado generar unas extorsiones en el comercio, especialmente en el municipio de Tame y donde a través de información también de la comunidad, de denuncias de la comunidad anónimas, nos permite identificar dos delincuentes, en este caso Alia Ramón, quien desarrollaba llamadas telefónicas a los comerciantes, diciéndoles que era el nuevo cabecilla de la zona de Tame y que deberían de pagar una suma de dinero de dos a cinco millones de pesos. Esto nos lleva, en el momento que iban a recibir de parte de una de las víctimas cinco millones de pesos, realizar la operación de captura junto a otro delincuente, el cual lo esperaba en una motocicleta. Según el general Fernando Murillo, director del GAULA de la Policía Nacional, con las capturas de estos dos extorsionistas, se le dio un gran golpe a las disidencias de la FARC. Con la captura de estos dos delincuentes, con las últimas capturas que se hacen en Saravena, nos permite dar golpes contundentes contra esta estructura de finanzas del GAULA 10 y le pedimos a la comunidad que nos siga, por favor, denunciando anónimamente estos hechos para poder nosotros desarticular estas organizaciones. Los guerrilleros de la disidencia de la FARC estarían extorsionando a los comerciantes en el municipio de Tame. Especialmente eran comerciantes, gente trabajadora, gente del sector urbano de Tame, le estaban cobrando entre dos y cinco millones de pesos. Los comerciantes que venían siendo afectados con las extorsiones, denunciaron en el mes de diciembre del año anterior. Las primeras denuncias, sabemos el temor de la comunidad, las recibimos en el mes de diciembre. Desde ahí las primeras llamadas que se hacen. Cuando empezamos a hacer seguimiento, identificamos que estos delincuentes estaban tomando la información de las redes sociales, identificaban a los comerciantes especialmente, bajaban las fotografías donde estaba su familia y luego las enviaban intimidándolos. Esta era la forma y la modalidad que estaban utilizando. Hacemos los seguimientos para identificarlos plenamente y es como en esta semana se hace su captura. Para el alto oficial, en el departamento de Arauca casi no denuncian las extorsiones por temor de la comunidad. Acá en Arauca casi no se denuncia, digamoslo así oficialmente, estos hechos de extorsión, pero generamos una estrategia desde el año pasado que nos está dando resultado y es una denuncia anónima donde estamos protegiendo la vida y la integridad de estos ciudadanos que se sienten afectados el tener que pagarle extorsión a estos delincuentes. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y enviados a una cárcel. La Administración Municipal de Arauca continúa con la construcción del Plan de Desarrollo Municipal. El próximo fin de semana se reactivará en los corregimientos del municipio de Arauca. La Administración Municipal sigue con la construcción del Plan de Desarrollo Municipal, la seguridad, inversión social y obras. Son las peticiones de la comunidad en las 10 mesas técnicas. Empezamos en la Comuna 3, estuvimos en la Comuna 5, ayer estuvimos en la Comuna 4 y hoy estamos aquí en la Comuna 2, continuando con la construcción de este importante Plan de Desarrollo. Así todos ganamos. Decirle a toda la comunidad y agradecerle a toda la comunidad de estas comunas que hace una participación masiva. Allí hemos podido recibir, no solamente recibir, sino percibir las problemáticas de cada una de estas comunidades. También estas comunidades, a diferencia de otros planes de desarrollo, han presentado bastantes solicitudes por escrito, las cuales en estos momentos las tenemos en la Secretaría de Planeación. Igualmente, con todo lo que se recoge aquí, más lo que la comunidad está aportando, la idea es que todas las problemáticas podamos convertirlas en unas metas, las cuales quedarán establecidas en nuestro Plan de Desarrollo 2020-2023. Para el Secretario de Planeación Municipal, Jair Santana, algo importante es que la comunidad sí está participando activamente en las mesas. Yo quiero, de verdad, resaltar y agradecerle a toda la comunidad porque hace una participación bastante activa. Creo que la comunidad está cansada de la situación, de las problemáticas y nos las ha manifestado y para nosotros eso ha sido fundamental porque sabemos que este Plan de Desarrollo va a quedar construido con las necesidades de ellos. El funcionario manifestó que existen algunos sectores donde la comunidad exige más inversión. Sí, hay unos sectores que usted sabe que son de resaltar, es todo el tema de infraestructura, vemos también indicadores muy altos en el tema de saneamiento básico, en el tema de vivienda, es una de las problemáticas más grandes que tenemos, no solo problemáticas sino necesidad, y la que encontramos, por ejemplo, el día de hoy más marcada en la Comuna 2, todo el tema del Caño Córdoba, con el cual, pues, lógicamente va a tocar hacer un trabajo bastante interesante. La Administración Municipal realizó una reprogramación de la construcción del Plan de Desarrollo en el área rural. Sí, hicimos una reprogramación de este fin de semana, pues teníamos la visita al corregimiento de Caracol y al corregimiento de Maporillal, y ya lo reprogramamos para el siguiente fin de semana, y el resto continúa la programación normal. Por último, aseguró que fue la misma comunidad que solicitó suspender la gira por la zona rural del Plan de Desarrollo. Sí, en este punto, pues, una de las consideraciones fue que la misma comunidad nos expresó que, pues, el tema de seguridad para ellos es fundamental y que, pues, no iban a arriesgar como su integridad, y, pues, el alcalde y toda la Administración, siendo conscientes de este proceso, pues decidimos aplazarlo para que la comunidad participe activamente. El próximo fin de semana se hará inicio en los corregimientos del municipio de Arauca la construcción del Plan de Desarrollo. Diputados del Departamento de Arauca acompañan la construcción del Plan de Desarrollo Municipal. Mercedes Rincón dice que luego se articulará con el Plan de Desarrollo Departamental. Uno de los diputados que ha participado en las diferentes comunas del municipio de Arauca en la construcción del Plan de Desarrollo ha sido la diputada Mercedes Rincón. Es importante anotar que estamos haciendo un acompañamiento al Plan de Desarrollo porque consideramos que como Asamblea Departamental esto nos permite articular los dos planes de desarrollo entre el Plan Municipal y el Plan Departamental y de esta manera poder que las inversiones que realice el gobernador, el doctor Facundo Castillo, pues no se crucen o simplemente se articulen. Por eso es muy importante, hemos recorrido todas las comunas del municipio de Arauca acompañando al señor alcalde y a los concejales, sin duda para escuchar de viva voz de las comunidades lo que está pensando la capital. Para nosotros es muy importante el municipio de Arauca porque aquí es donde llega la mayor concentración de población en este sentido. La diputada del Departamento de Arauca, Mercedes Rincón, manifestó que la comunidad solicita mucho la seguridad en el Plan de Desarrollo Municipal. Hemos visto bastantes temas, uno de ellos es el tema de la seguridad. Le han hecho un llamado a la fuerza pública, al coronel de la policía que se reúna con los presidentes de junta del municipio de Arauca para revisar el trabajo articulado con ellos. Y de la misma manera también hemos encontrado muchísima problemática en el tema de la discapacidad y en el tema del adulto mayor. Consideramos que son proyectos que deben apoyarse a nivel del gobierno departamental y a nivel del gobierno nacional. La líder política aseguró que también acompañará a la administración municipal en los corregimientos cuando se dé inicio a las visitas para el Plan de Desarrollo. Por supuesto, hemos acompañado en el área rural. Una vez empiecen los corregimientos vamos a hacer presencia en cada uno de ellos para apoyar al alcalde de Arauca, pero sobre todo para apoyar nuestras comunidades. Los diputados deben de acompañar a los municipios en los planes de desarrollo con el fin de articular con el Plan de Desarrollo Departamental. Vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos más con nuestro noticiero La Lupa Araucana. Plan de Desarrollo 2020-2023. Así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca. Así todos ganamos. Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaic. Este 21 y 22 de marzo en la capital araucana. Viviremos el Zumbaic Arauca 2020. Ruta llano adentro y sus retos Kunaguaro, Chigüire y Morrocoy. Trece millones de pesos a repartir. Se premian los cinco primeros puestos de cada categoría. Instricciones abiertas en los puntos autorizados. Mayor información en el 317-680-4286. 317-811-6813. Y en nuestras redes sociales. Zumbaic Arauca 2020. Ruta llano adentro. Es para vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. El Congreso de la República condecoró al escritor, periodista e historiador del Departamento de Arauca. Se trata de Jorge Nel Navea. En los últimos meses, dos araucanos han sido condecorados por el Congreso. El Congreso de la República condecoró al escritor, periodista e historiador de Arauca, a Jorge Nel Navea. El evento se desarrolló en el Consejo Municipal de Arauca por parte del representante de la Cámara, José Vicente Carreño. Yo creo que estamos en mora de que se le hiciera un reconocimiento del orden nacional, porque es el Congreso de la República que lo va a condecorar. Es una persona que seguramente la juventud no conoce porque no nos gusta la lectura. Yo tengo la oportunidad de conocerlo hace más de 20 años. Y hablar con él es enriquecerse uno, conocer la historia, conocer el ayer de Arauca. Y eso me motivó para hacer la proposición y unánimemente, después de demostrarle todo el currículo al Congreso, han aprobado este gran reconocimiento como es una cuestión muy sencilla. Según el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, este reconocimiento es por toda su trayectoria. Por toda su trayectoria histórica. Mire, mucha gente no sabe que fue alcalde, presidente del Consejo, que ha escrito varios libros, que ha tenido varios cargos importantes y que en el pasado fue esa persona que articuló y ayudó a crecer o ayudó para que Arauca fuera lo que hoy tenemos. Además es historiador. Además es la persona que en la historia del país, de la llegada de Simón Bolívar a Colombia, que entró por el paso de Arauca, a él se lo reconocieron como historiador, que él, parte de lo que él investigó, ha sido ratificado y es una autoridad en el tema histórico para el tema bicentenario. De manera que los reconocimientos se deben hacer en vida. Y yo creo que es un gran reconocimiento del país, del Congreso y de Arauca para un gran personaje, como lo es el señor Navea, fue reservista del Ejército, fue oficial de la Reserva, es decir, tuvo que haber sido un hombre en su juventud muy entregado a lo que hacía, desde que, por ejemplo, el glorioso Ejército le reconoció como oficial de la Reserva cuando estuvo en el glorioso Ejército. Imagínese usted un señor que casi a sus 80 años todavía es lúcido, todavía le sirve a Arauca, lleva más de 30 años en la Academia de Historia de Arauca, nada más, yo creo que nos quedamos cortos en ese homenaje. El líder político aseguró que en el Departamento de Arauca existen muchas personas que deben de ser condecorados por el Congreso de la República. No tengo exactamente el número a quien se le haya hecho ese reconocimiento, pero yo creería que hay muchas personas en Arauca que tienen estas cualidades. Vamos a seguir presentando para hacerle reconocimiento en vida a esas personas que de una u otra manera se esfuerzan por mostrar lo bueno de Arauca y por hacerla más grande. En los últimos meses, dos personas del Departamento de Arauca han sido condecorados por el Congreso de la República. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Gracias por sintonizarnos. Recuerden que los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias por ver el próximo lunes a las 7 de la noche.